Video de transformaciones. Hoy día vamos a ver sus fotos de antes y después. Siempre que hacemos este tipo de videos me encanta, porque recibimos muchísimos mensajes de personas que al fin se animan a tomar acción, a ponerse en este camino de cambiar un estilo de vida y meses después también son parte de esas transformaciones. Pero antes de pasar al video, ya sabes, deja un like en este momento, porque de esa manera le dices al algoritmo de YouTube que este es un tipo de contenido que te interesa ver. Puedo utilizar tallas más pequeñas. En cuanto a salud, no tengo inconvenientes ya con mi columna. Puedo estar mucho tiempo de pie, que ya no me afecta. El estado de ánimo, me siento como livianita, así, me siento más activa. Yo nunca me morí de hambre, siempre estuve saciada con las dietas que Andrea me daba, con el tipo de comida que me decía que podía comer y que me enseñó a comer. Cuando ya empiezas a bajar de peso, aparte de la autoestima, empieza a subir, te sientes más saludable. Puedes jugar tres sets de tenis sin problema. Vean el resultado, que se den cuenta de que el sentirse saludable es algo que no tiene precio. Intenté con varias cosas y nada me resultaba. Yo hacía dieta una semana sufriendo porque me quedaba con hambre y tenía hasta mal carácter. Ahí empecé a tomar una pastilla. Sí, me bajó cantidad en poco tiempo, pero cuando dejé de consumir esa pastilla, aumenté el doble. Un médico amigo mío me dijo, mira, tiene los triglicéridos ya bien altos. Tú estás a punto de un infarto de alto y fue cuando los encontré a ustedes por internet. Y me sentía bien y me gustaba tanto preparar mis cosas, preparar lo que yo estaba comiendo. Y ahí fue, empezó la motivación ahí con ustedes. Yo pesaba 224 libras. ¿Cuánto estás ahora? 159. ¡Wow! Felicitaciones. ¿Cómo te sientes con eso? No, no, me siento bien. Yo de verdad que me siento... A veces cuando me veo estancada yo digo, ay, ¿será que ya no voy a bajar más de peso? Pero sé que no. Esa es parte del proceso. Tú vas a ver que vamos a llegar. Y yo sé que voy a llegar con la ayuda de ustedes. Yo soy Carlos, tengo 32 años. Te agradezco mucho. Él me ha hecho perder 50 libras. Yo pensaba que nunca las iba a perder. Y las he perdido progresivamente en el transcurso de 6 meses. Yo nunca esperaba, sinceramente, en todo el transcurso de mi vida, bajar esa cantidad de peso. Y de ahí, gracias a tus planes, tengo varias personas que me conocen. Y me han dicho, Carlos, hace como 7 meses atrás eras una pelotita, ahora estás pelorregio. Y me preguntan y siempre los recomiendo. La pérdida de peso fue algo importante para mí. Por sentirme bien físicamente, con el dolor de espalda. El nivel de energía que tengo es increíble. No recuerdo la última vez que tuve este nivel de energía. Y mi jefe está muy contento porque estoy sumamente productiva. Ahora me siento una persona muchísimo más estable, más alegre. Y no tengo que estar todo el tiempo como en un pico de felicidad. Pero es una cosa que me siento serena. Siento tranquilidad. Ya llevo mis días más tranquila. Antes siempre estaba como con angustia y todo esto. Y ahora el dolor de espalda, que era algo bastante fuerte. Verme mejor, sentirme más contenta conmigo misma en eso. En la autoestima. Esas son las cosas por las que yo siempre voy a estar agradecida con ustedes. De verdad. Cuando yo vine estaba en 2.66. Actualmente estoy en 2.42. He logrado perder 30 libras como tal. De las cuales las 30 libras he ganado 8 de músculo. He bajado también bastante en tallas. Tanto de camisas como de pantalones. Incluso hasta de zapatos. Porque mis zapatos eran, como eran más gruesos, entonces la talla era mayor. Y entonces he cambiado todo. No he tenido para nada restricción porque más bien me ha dicho, este es tu plan de trabajo. Y mira, acóplalo. De pronto este alimento no te gusta, te gusta el acá. Pero eso no ha infringido en que yo me prive de comer algo que realmente sí me gusta. Y que no me haga daño y que esté encaminado con mi plan. Y eso es lo que lo hace divertida. Mi nombre es Maoli. Tengo 27 años. Yo en los primeros 15 días vi 15 libras menos. Con ese tipo de resultado yo quería todo. Cuando empecé con Adrián tenía 46 libras de más. Si de pronto los resultados no eran los esperados entre cita y cita, obviamente había modificación de plan. A mí me lo modificaron un par de veces para ver mejores resultados. Y lo cual es muy positivo. Aparte de haber aprendido a comer son entre las cosas más importantes que yo he aprendido con Adrián. Pero tienes resultados maravillosos. Me decían, ¿qué estás haciendo? Vos estás más fraco, estás más marcado. Y ya, estoy chocho, súper contento. Todos los objetivos que tenía en mente los he logrado con la ayuda de ustedes. Es algo que yo nunca pensé que hubiera alcanzado. Tú me cambiaste la vida. Créeme, Cora, disfruto más. No me guardo nada. Vivo el día a día. Si es que salir un miércoles, hago un miércoles. Me llamo Genoveva Guerrero. Trabajo en el campo, en un rancho de verduras orgánicas. Y tengo 43 años. Estoy en la Florida. Soy de México, pero radico en Florida. Desde mi primer embarazo empecé a subir. A subir y ya, así. Ya fui subiendo y subiendo. Y ya no podía bajar por más dietas raras que hiciera. O bajaba. Pero los volví a dobletear. Empecé a buscar en YouTube. Los encontré y empecé a verlos. Y ya de ahí seguí todos tus videos. Y querer es poder. Y más que estábamos de la mano con ustedes. Es el caso de mi novia. Cuando nos conocimos, ella era flaca. Pero tenía mucha barriga. Flaca con panza. Y quiero decirte qué es lo que estaba haciendo ella. Básicamente estaba siguiendo dietas de internet. Como la dieta de la manzana, la dieta de la pera, de la boca de ella. Te pongo un clip. Las tomaba para reemplazar comidas y al final terminaba súper aguada. ¿Cuántas veces al día lo hacías? Dos. Dos. En la mañana y en la noche. Bueno, gracias Adriana. Empecé también mi cuidado personal en tema de comidas, de nutrición. Aprendí a comer. Yo estoy feliz porque sí se me fueron mucho los dolores de la artritis. Tengo amigas y me preguntan, ¿qué hiciste? Y yo le digo, nada más comiendo. Comiendo rico. Comiendo sano. Para mí es magnífico sentirme con más fuerza. Verme un poco más definido. Y mantener el peso. O sea, yo lo encuentro fantástico. La energía la sentí mejor. Estaba sintiendo más alerta. Me estaba sintiendo menos inflamada. Me estaba sintiendo más activa. Les agradezco porque ahora está sano. Está bien. Su corazón está perfecto. Que antes no lo estaba. Y realmente les agradezco que me hayan devuelto al hombre con el que me casé. Que estaba tan sano y tan maravilloso. Fui con una mentalidad y ahora tengo otra. Que cambió mi manera de pensar también. Que yo fui para cambiar mi físico, pero mi mente ha cambiado. Pero ir con ustedes ha sido un cambio externo, interno, mental, espiritual, sentimental, de todo. Te voy a leer esto. Buenos días familia. Quiero compartir con ustedes mis resultados de ayer. Desde que inicié el plan, hasta ayer he bajado 12 libras. Pero más que eso, tenía varias cosas que me atormentaban. Acné muy marcado a mis 37 años. Veo facial, caída de cabello, somnolencia y ansiedad al 1000%. Además de debilidad, sueño y calambres. Pues el acné desapareció totalmente. Ya no tengo calambres, tengo mucha energía y ¿saben qué? Ya no tengo ansiedad. Les comparto esto para que sepan y sientan que si yo pude, todos podemos. El tema del acné desapareció por completo. Cosa que estoy feliz, estoy completamente feliz. La ansiedad ha bajado al 1000%, se ha bajado a full. Estoy tomando ya la vitamina D. Estoy tomando el magnesio en la noche. Y me siento súper bien. Tengo energía desde las 6 am que comienza mi día hasta las 7 de la noche. Ya les paso fotos de mi acné que ningún dermatólogo lo pudo curar. Esto es algo que pasó en un grupo que tenemos y la gente ha respondido increíblemente. Te pongo las fotografías, lo del acné, porque es increíble. Y eso es en tan poco tiempo. Y por eso sé que la alimentación es mucho más que bajar de peso. Cuando lo haces correctamente es un cambio que mejora tu vida en muchísimos aspectos. Y tenemos muchas más transformaciones que me gustaría poder enseñarte, pero el tiempo es corto y no quiero aburrirte. Si quieres verlas te las dejo en pantalla. O anda para que veas sus historias, adrianieves.com slash testimonios. Dejo el link en la descripción. Y recuerda que si tú también quieres ser parte de esas transformaciones, puedes separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente FIP y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!